Bien, y precisamente hoy 11 de marzo, se cumplen dos años desde que se registraron los primeros dos casos de COVID-19 en el país. Hoy son más de 10 mil personas las que han perdido la batalla contra este virus. Nuestra compañera Merari Borges conversa con la directora del Observatorio COVID-19, Reina Durón, y nos amplía cuál es el panorama que ven luego de dos años. Adelante, Merari. Así es, compañeros en Estudio Televidente, hoy 11 de marzo, es una fecha inolvidable para los hondureños. Se cumplen dos años de la llegada de la pandemia de COVID-19 a nuestro país, el registro de los primeros dos casos. Hasta la fecha ya son más de 10 mil hondureños los que han perdido la vida por este virus. La doctora Reina Durón, coordinadora del Observatorio COVID-19 de UNITED, nos brinda más información, doctora, acerca de estas muertes y estos contagios a dos años. Sí, la mortalidad es de 10 mil 812 personas en el reporte oficial, pero recordemos que las funerarias han reportado el doble de personas muertas. Igual que el número de casos, ¿verdad? Se tiene una contabilidad de 414 mil 714, pero como hay su registro, se calcula que eso puede ser el doble o el triple. Así que bueno, Honduras en esos dos años siempre tuvo dificultades con las estadísticas y en este año más todavía, sorprendentemente. Pero es obvio, hemos visto los hospitales llenos y últimamente están volviendo a llenarse algunas unidades de cuidados intensivos. Y esto nos manda un mensaje, igual que el número de la letalidad, ¿verdad? Que era de medio por ciento en diciembre y ahorita es de 1.7 por ciento la letalidad. O sea que el virus está matando más gente en estos dos meses. El mensaje es, el virus todavía está aquí, todavía puede matar y todavía no nos podemos relajar, ¿verdad? Aunque ya estemos aburridos, tengamos un poco de fatiga pandémica, pero no se ha terminado. Hay varios países, están reportando aumento de nuevo, 10 países esta semana. Entonces no vamos de salida aún, aunque quisiéramos. Así que hay que mantener, perdón, hay que mantener la bioseguridad y el que no se ha vacunado tiene que ponerse su segunda dosis o su refuerzo, porque eso le puede salvar la vida. Doctor, algo muy importante que usted ha mencionado, la pandemia no da indicios ni siquiera de terminar con estas subvariantes del COVID-19. ¿Cuánto tiempo más tendremos que vivir con el COVID-19? Bien, los científicos a nivel mundial consideraban que a mediados del 2022 podríamos entrar en endemia. Es decir, el COVID se convertiría en una enfermedad común, pero eso todavía no está 100% seguro porque si estas variantes que están apareciendo son más contagiosas y si producen síntomas más graves, entonces pues esto va a retrasar la salida de la pandemia. Es por eso que todavía no podemos confiarnos ni quitarnos esta mascarilla. Muchísimas gracias a la doctora Reina Durón por brindarnos el informe acerca de estos dos años que los hondureños hemos vivido en medio de la pandemia del COVID-19, con más de 10 mil personas que perdieron la vida en cifras oficiales, pero esta cifra podría ser el doble y hasta el triple. Con este informe, retorno a estudios. Con este informe, retorno a estudios.